Las celebraciones en homenaje a la Virgen Peregrina, patrona de San Marcos, están en pleno desarrollo y Antamina viene participando de manera activa, brindando su apoyo para el desarrollo de la festividad religiosa. Cuenta la historia que la Virgen Peregrina se quedó aquí por el propio nombre de peregrinos. Inicialmente esta pertenecía, estaba en el distrito de Huachis, después lo trajeron aquí a San Marcos. Él aquí frente a nosotros, la dulce mamá tuyicha, que muy generosa nos brinda la gracia de su sonrisa. San Marcos te venera, de tu amor favor implora. Muchas veces ha hecho milagros en toda la familia. En la semana que pasó, se desarrollaron diversas actividades, como la novena en honor a la Virgen, la feria gastronómica y concurso Japan Zikpak, la segunda maratón de 10 kilómetros, el desfile de moda, manos andinas y la colocación de alfombra para la procesión. Las actividades fueron organizadas por la Municipalidad de San Marcos, con el auspicio de Antamina, que se hace presente para apoyar estas fiestas en honor a la Virgen Peregrina, más conocida como Mamá Pillicha. Nosotros somos muy devotas a la Mamá Pillicha, y justamente a esa devoción hacemos el alfombrado para que ella, en el día central, pase por estos bonitos alfombrados. El sentimiento de fe ameniza a rezar y bailar a los devotos. Historia y tradición que se transmite de padres a hijos, y que se muestra con peculiar orgullo. Durante la celebración, las cocinas se engalanan con potajes que parecen ser un milagro. Como usted verá, Mamá Pillicha es amada y querida por todo este pueblo, entonces tiene una energía especial, que hace que se hermanen los vecinos, que se hermanen también todos los pueblos de los conchujos, en danzas, en costumbres, en bailes. ¡Gracias!